Hola, yo soy Cato Anaya, colombiano, latinoamericano, y esta es mi entrevista para Dirty Beats Radio. Yo comencé desde muy temprana edad, como tal en el ámbito musical de la Costa Caribe de Colombia, en Barranquilla, a los 15 años. Mis bases siempre fueron diferentes. Yo trabajaba en estudios, incluso producía con amigos. En mi casa, música tropical, pop, música latina, rock. Tuve muchos intentos de proyectos a donde incluso en algunos cantaba, en otros era productor. Y todas esas bases de música de mi tierra, de mi sangre, de mis alrededores, ha sido lo que me ha convertido en lo que hoy es Cato Anaya. Sin esas bases, yo creo que no hubiera podido hacer hacer esa fusión de música latina con música electrónica. Amo los dos mundos, respeto los dos mundos. Y vengo de una escuela donde vale un poco más la música grabada en estudio con músicos, instrumentistas, artistas, que producir a base de samples, que pues nada, es increíble. Y toco mucha música producida a base de samples, pero le apuesto un poco más a la parte de tocado en el estudio y grabado profesionalmente con músicos reales. Yo creo que fue muy fácil hacerlo porque ya me salía natural y porque sentía que como latinoamericano, como colombiano, nuestra riqueza musical, es tan profunda en toda Latinoamérica, que hacer un poco más de lo mismo y producir un poco más de lo que ya está hecho en Europa, en Estados Unidos, etc. Era como echar fuego al fuego. Entonces, cuando comencé a experimentar con una primera canción que se llamó tambor, con drums, con percusiones tribales, mezcladas con house, me sonó una bomba. Y no solamente me sonó una bomba, sino que al mismo tiempo me salió muy natural poder escribir las letras, escribir las melodías y producir los tracks. Luego de ahí hice una canción que es un poco más down tempo, que se llama El Guararé, y literal me encerré en la costa de Colombia, en Barranquilla, con músicos de mi infancia, a tratar de expresar a través del track, básicamente el ambiente y el feeling de donde yo vengo. Y esa canción tiene una cantidad de elementos dentro de la canción, incluyendo obviamente gaitas folclóricas, guitarras latinas, y fue una canción que marcó mucho como tal, no en la escena house, pero sí en la escena local, en latinoamericana, colombiana, porque estuvo en los charts de radio y le fue muy bien. Luego del Guararé, mi trabajo se basa un poco en la escena de los clubs, y uno de esos fue la cumbiambera, que en un aeropuerto, luego de que había yo hecho una versión, a donde me quedé con Crider casi que nueve horas esperando un avión, se enamoró de la canción en ese momento y logramos hacer ese hit que hoy me representa y que de una u otra manera quiero que sea el impulso, no solamente para mí, sino para todos los latinoamericanos y vamos a trabajar con nuestros sonidos. Tenemos una cantidad de talento que no tiene nombre. Mira, hace unos meses, por la primera vez cuando Crider y su equipo de trabajo me dieron la oportunidad de hacer un takeover de Kato Anaya. Lo primero que, pues la primera oferta como tal era como que hiciera yo un takeover de la música que a mí me gusta, que me inspira, de mi nueva música, etcétera, y que se tratara sobre mí. Pero yo, en cambio, vi la oportunidad de usar esa ventana tan impresionante que es Cridera Radio para usarlo como una ventana para todos los productores latinoamericanos. Escribí un Instagram, un Facebook y me llegaron más de 500 canciones en la primera edición y fue apoteósito. Es impresionante la cantidad de talento que necesita ser escuchado, que está en busca de apoyo, que está en busca de poner su nombre y su música en el mundo. Y para mí es un placer poder ayudar y poder sacar la escena latinoamericana y volver a todos esos artistas en headliners, en crear nuestra propia base de estrellas, de superestrellas, de artistas de Latinoamérica que vendan venues, discotecas, ojalá algún día estadios. Yo creo que eso nos conviene a todos, porque en Latinoamérica hemos sido consumidores de lo que viene de afuera. Normalmente lo que queremos es traer headliners y artistas de afuera y nosotros complementar esos lineups. Mi sueño es que entre latinoamericanos podamos nosotros mismos ser quienes seamos los headliners de nuestros propios eventos y seamos una cultura sólida y una escena fuerte. Siento que hay que trabajar mucho la parte de volverlos artistas. No solamente que se destaquen por lo buen productor que son, sino que definitivamente construyan todo eso que significa ser un artista ante el mundo. La música electrónica en el mundo y sobre todo en Europa, en mi opinión, está sobresaturada de mucho de lo mismo. Creo que hay una oportunidad muy bonita que tenemos los latinos y es aportarle a esa sobresaturación de música algo diferente, una chispa nueva. Creo que estoy viviendo uno de los mejores años de mi carrera. Estoy supremamente agradecido del equipo que tengo alrededor, del amor de mi familia, de las personas que tengo al lado, que todos los días me ayudan a ser mejor artista, a ser mejor persona. Yo no paro de aprender, yo aprendo todos los días. Este va a ser un año de muchos shows, donde hay buqueados prácticamente todos los fines de semana de aquí a junio. Estamos a la víspara de anunciar una gira por Europa extensa en verano. Vamos a visitar muchos países de Latinoamérica. También en la misión de ir a escuchar y tener una inmersión dentro de la cultura de los diferentes países, no solamente del folclore colombiano, sino ahora me interesa aprender del folclore y de la música tradicional de Perú, por ejemplo, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Y ver de qué manera puedo incluirla dentro del estilo de house que produzco y ojalá sacar todas esas banderas de Latinoamérica hacia el mundo y representar a los latinos con nuestros sonidos.